Preguntas rápidas con Lucas Vázquez ¿Qué tal estás del 1 al 10? 10 ¿Cuántos años tienes? 31 No lo aparentas nada, ¿eh? ¿Estás enamorado? Sí ¿Un cantante? Maluma ¿Qué te comprarías con 15 euros? No sé, algo de comida ¿Un famoso que te gustaría conocer? Lebron James ¿Un lugar para perderse? Mi pueblo, Curtis ¿Comida favorita? Tortilla y patata ¿De no ser futbolista que te hubiera gustado ser? Algo de fútbol ¿Un fichaje que eres para tu equipo? A mí Mi equipo es muy bueno ¿A ti por sí? Vale